Falso Amor Volvemos Y agua que mucho hierve Su sabor piel de pariente Metele deo, metele deo a la chonchona moreno Dole deo récord Y del muerto al pozo Y el vivo al gozo Vamos a cerrar los ojos y besarnos en la boca No me hagas tantas preguntas, mira que te vuelvo loca Si esta noche coincidimos Porque Dios nos equivoca Para atrás o para adelante En la posición que quieras Mirando por la ventana, subiendo las escaleras ¿Quién te manda a ser bonita? Y tener esas caderas Te invito a que te relajes Y te estresas un poquito No lo tengo muy grande Ni tampoco muy chiquito Me gusta como entra y sale De la jaula el pajarito Y cada pajarillo Azul y brillo Y carta tirada Carta que no puede ser retirada Pariente Y las palmas arriba Arriba las palmas ¡Retimo! 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 Y sabor Y sabor ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? ¡Zumba! Voy a hacer un gran trabajo Esto te lo garantizo Tirados en la cama O apostados en el piso Esto que estamos haciendo Tu mamá también lo hizo Para atrás o para adelante en la posición que quieras Mirando por la ventana subiendo las escaleras Gente manda a ser bonita y tener esas caderas Te invito a que te relajes y te estresas un poquito No lo tengo muy grandote ni tampoco muy chiquito Me gusta como entra y sale De la jaula el pajarito Y el que nace patamar del cielo le caen las hojas viejo Y llegamos los que te hacen bailar Y del salto me espanto pero del pío no tanto Y el que quiera celeste que mezcla azul y blanco valiente Si querías cumbia pues cumbia les vamos a dar